Bien, este es el listado. Aquí hay, como ya les había mostrado en la clase anterior, hay una cantidad de mamíferos, todos estos son organismos o especies endémicas exclusivas para Panamá, son especies que ahí están en una base de datos del 2020, bastante reciente, hay muchas más, pero estas son como pues las principales o las que se han incluido y nos ayudan a nosotros en esta clase, no queremos verlas todas, pero queremos ver un buen par y aquí tenemos mamíferos, también tenemos grupo de dentro de las aves para ver aves endémicas, tenemos reptiles, tenemos grupos, bastantes reptiles, tenemos grupos de anfibios, que también están los atelopus, que son la rana dorada, la atelopus etéctica, es súper importante, sobre todo por la parte de conservación, el plan de conservación que tenemos actualmente en Panamá para tratar de conservar esta especie que es un ícono para Panamá y para la parte biológica, también es súper importante, tenemos también de peces de agua dulce, para los amantes de peces de agua dulce, también los que les gusta, son aficionados o amantes de los peces y también los que les gustan las plantas, como a mi persona que me gustan todos, pero sobre todo me gustan más las plantas, pues también hay aquí un vistazo corto de unas especies increíbles que tenemos en Panamá y yo anexé otras más que hay, que son endémicas de Darién, de Cuba de Veragua, incluso aquí hay una especie que es súper interesante porque tiene, aparte de que hay una que es carnívora y otra que también tiene flores negras y eso es increíble ver a esas plantas, les voy a dar un dato, es la número 13, se llama Ruelia antracina, esta es única de Panamá y dentro de Panamá solamente la encontramos en Escudo de Veragua, en Escudo de Veragua solamente puedes encontrar Ruelia antracina, pueden buscarla, googlearla, copiarla, aquí ahorita y googlearla y van a ver que sus flores son negras y es bonita y súper interesante ver una flor como esta en campo, está solamente en el Escudo de Veragua que es la parte norte de lo que es Bocas del Toro, entre Bocas del Toro y Veraguas, allí está esa planta y es única de esa área dentro de Panamá, entonces, y así mismo está Calatea y otras más, que son especies súper importantes e interesantes y que todas ellas forman parte de nuestro ecosistema. Aquí estaba la asignación a los que no tuvieron en la sesión pasada y era que elegí cinco especies de cada grupo, es decir, cada grupo significa el grupo de los anfibios, el grupo de los reptiles, de las aves, de los mamíferos, de las plantas, de los peces, cinco especies de esas y pues realizar un álbum con la figura, con toda su taxonomía, la importancia ecológica, todo lo que ustedes pueden encontrar de esa especie, lo colocan allí, bien ordenado, bien bonito, que se vea estético y que ustedes puedan explicar, no hacer un periódico, un libro, perdón, sino que usted pueda explicar las cosas más resaltantes de esas especies, por eso que les he colocado que solamente sea cinco de cada una. Así que ese es su trabajo final y que también va a tener, ya les dije, es la última nota de un taller, que es la parte dentro que estamos viendo, que hemos tomado hace un tiempo porque es importante, yo siempre digo que los estudiantes entiendan esto para que luego puedan hablar de conservación. Tú no puedes hablar de conservación si no entiendes un poco de esto, de cuáles son las especies, cómo se valora, si están en peligro crítico de extinción o no están en peligro, entonces a veces nada más decimos que tenemos que conservar, pero tenemos que conocer para poder conservar, eso siempre es importante. Yo no puedo hablar de conservación si no conozco, tengo que conocer para poder hablar de conservación y eso es fundamental. Así que esto es lo que teníamos que, lo que tienes que hacer para el examen final. Este listado, creo que yo lo he subido, está en la plataforma, ¿no? Si no me equivoco. ¿Alguna pregunta sobre eso? Creo que fue Leonel el que hizo la pregunta. No, profe, ya creo que tengo todo claro. Ok, Leonel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ese examen es para esta semana, ¿verdad? Hay que entregarlo antes del sábado, ¿verdad? Sí, el sábado. El sábado lo entregan ahí, lo azul, que es ya la última clase. Ah, perfecto. Igual, pues pueden subirlo igual. La casilla ya está, la del taller está, así que pueden subirlo también ahí. Y Leonel, este listado sí está, está en la plataforma, ahí lo puedes buscar y ver las especies que te interesen y tú eliges las que tú quieres. Lo que yo haría es colocar un nombre al azar y ver qué especie, por ejemplo, si es de rana, podría hacer que me interese dentro de todo eso. Eso es lo que probablemente yo haría. Bien, entonces, hoy, creo que, ah, para la otra semana también tienen que hacer su, ya deben ir haciendo su auto-evaluación y la otra semana me indican cuánto se pusieron en la auto-evaluación y yo saco rápidamente cuánto es la nota en su auto-evaluación. La co-evaluación yo sí la voy a hacer, la voy a hacer basado en su participación, en clases, recuerden que hay alumnos que tienen puntos extras, aquí lo tengo anotado en mi listado, los puntos que siempre yo le llamo puntos quiz, de preguntas. Entonces, a los alumnos al final de esos puntos se los voy a sumar. Y, pues, para la otra semana necesito su auto-evaluación, que ustedes la hagan en conciencia y, pues, de ahí me dicen cuánto fue que sacaron, porque creo que vale 50 puntos. Entonces, usted me dice, si sacaron, por ejemplo, se pusieron 20 de 50, yo hago la multiplicación, la división y sé cuánto es la ponderación. Así que eso queda para ahí. Bien, hoy quiero culminar con este tema de diversidad. A mí me gusta mucho el tema de diversidad, esto, porque esta es la parte de la que el estudiante aprende a valorar el ambiente y aprende a cuidar su entorno. Esto es súper importante y por aquí quería, lo que no les había mostrado la semana pasada, era un listado de guías visuales. Primero vamos a comenzar con esto, porque estoy seguro que hay muchas personas que no conocen y que esto existe en Panamá, o que no saben nada. A veces nos vamos afuera a otros países, pero no conocemos nada de nuestro país, o en las casas tenemos muchas plantas, pero no conocemos nada de ellas, ni de plantas medicinales. Aquí yo tengo un grupo de listas de plantas que podemos ver que hay. Déjenme buscar el archivo. Entonces, vamos a ver, estos son guías visuales de plantas, que vayan por ahí. ¿Sí lo observan bien? ¿Se observa bien? Sí, profesor. Bien, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, esto es una guía, esto es lo que hace uno cuando uno va a campo, luego que uno, esto lo hace incluso con estudiantes de colegio. Con estudiantes de colegio tú le enseñas, en el colegio, claro que eso depende mucho del profesor, tú le enseñas a tomarle fotos a las plantas, a los animales, y luego de ese haces una guía que puede ser muy fácil, no tan sofisticada, es muy sencilla, en el que el estudiante, uno, el docente le ayuda a identificar y sabe que la planta se llama, por ejemplo, Apelandra Dolincata, y él aprende a identificar cada una de las plantas, en este caso este es de Desfortuna, le coloca su nombre, miren, le coloca el nombre, le coloca todas las características y la persona o el estudiante va haciendo guías como esta. Y con esto uno va aprendiendo porque luego tú la llevas en una tablet y vas a campo, o vas por ahí y en tu celular, dice, esta planta yo la he visto en algún lado, ¿cómo se llama? Y luego buscas tu tablet y dices, ah, sí, se llama, por ejemplo, esta que está aquí, que hay por las calles y yendo hacia Boca del Toro, bastante senesio, o por ahí hay unas orquídeas, ¿y cómo se llama esa orquídea? Que están bien bonitas, que le dicen por ahí parásita, eso no se llama parásito. Entonces uno le explica, no, eso no se llama parásito, un parásito es una planta que crece sobre otra y la mata, eso es un parásito, pero una planta que crece sobre otra pero no la mata, no es un parásito, se llama epífita, o sea, vive sobre otra planta pero no se alimenta de esa planta, tiene unas raíces que llegan al suelo o hay otras que no tienen raíces sino que se alimenta de la descomposición. Cuando caen las hojas, como unas piñas que ustedes vengan a verse en los árboles, caen las hojas, cae el agua, la descompone y entonces la planta hace su ciclo a base de eso. Entonces estas son una de esas guías que hacen los estudiantes, que se puede hacer en los colegios, claro, con un poquito más de tiempo y uno puede enseñarles un poco más de la diversidad, en este caso de plantas, son plantas de aquí, entre Chiriquí y Boca del Toro, y la persona puede aprender más sobre la diversidad de cada uno de esos grupos, de esos grupos taxonómicos, ¿no? Este es un desfortuna, pero también tenemos, también hay estudios, quería mostrarles un poco más allá de esto, es que no solamente es copiar lo que dice el libro, sino que en la ciencia ustedes van a ir aprendiendo de que la mayoría de las cosas que uno hace tiene que publicarla e investigar para publicarla, por ejemplo, este Chexlix, o es un estudio que se hizo durante cinco años por muchos científicos costarricenses y panameños y estadounidenses para conocer la flora del Parque Internacional La Amistad, o el PILA, que está entre Costa Rica y Panamá, si alguien tiene familia, volcán, cerro punta, sabe de qué parque es, y durante cinco años este grupo de científicos estuvieron, durante toda esa selva, claro, en giras intermitentes, estudiando todas las plantas que habían allí, y encontraron un listado de miles de plantas, donde hay lugares increíbles dentro del bosque y bonitos, y esta es una de las razones por las que hay que conservar y cuidar nuestros bosques y protegerlos, porque hay una cantidad de organismos únicos que no hay en otro lugar del mundo, y que son exclusivos de Panamá y Costa Rica, o partes de Panamá, hubo muchas de esas plantas que estaban en la área de Panamá, en otras en la área de Costa Rica, claro, las especies no tienen barrera geográfica, los animales no tienen que sacar un pasaporte para pasar de Panamá a Costa Rica, Guatemala, no, el ser humano es el que ha creado esa barrera geográfica de pasaporte, de que tiene que pedir un permiso para ir a otro país, pero entre los animales, las plantas, eso no ocurre, el animal se puede mover de aquí a Canadá libremente y no pasa nada, entonces eso es lo interesante, es cómo todos estos estudios aportan a nuestros conocimientos, y a mí siempre me gusta que los estudiantes de cualquier nivel, desde que comienzas en primer o segundo año, comienzan a entender esto, de que cuando uno conoce algo, es basado en investigaciones como esta, esta es una investigación increíblemente, de 284 páginas, donde se hace un estudio de toda la flora de el Parque Internacional de la Amistad o el PILA, así también hay guías, otras guías que se han hecho, pero no solamente de plantas, también de animales, poco se sabe en Panamá de los animales acuáticos o de los mamíferos acuáticos y reptiles acuáticos que tenemos en Panamá, eso básicamente no se enseña casi nada en las escuelas, se habla poco de eso, o no se habla nada, y lo que uno aprende es porque uno lo busca, o porque uno empíricamente alguien se lo ha dicho, mamá, papá, y este es un listado o un estudio que te permite entender la amenaza de esos mamíferos, cuál es el estado de conservación, cómo se llaman esos organismos, dónde están, dónde viven, y por ejemplo aquí, esto es buenísimo para cualquier estudiante que quiera aprender de ballenas y quiera aprender sus características de los animales o los mamíferos acuáticos que llegan a Panamá, por ejemplo aquí tenemos la ballena azul, aquí tiene su clasificación científica, la clase, el orden, el suborden, la familia, el género y la especie, dice UICN, creo que la semana pasada Ryan hablaba de la UICN, de los organismos que él hablaba, y él hablaba, y la UICN no es más que un ente que valora en qué estado de conservación están esos animales, esas plantas, lo que sea, ese hongo, y la UICN dice que esta ballena azul está en peligro, o sea, está en peligro significa que hay que cuidarla, y estas son las cosas que le permiten a entidades como ARAP, como Mi Ambiente, tomar medidas de acción para conservar, para proteger, tú tienes que hacer un estudio primero poblacional, ver cuánto es la población de X organismos, dónde está esa población aislada, si es que está aislada geográficamente, luego que tú haces ese estudio de movilidad, de poblacional, de comportamiento, de reproducción, y luego dentro de la reproducción, cuánta es la viabilidad, si tienes una cría, si se muere, si no, entonces, y cuánto es la cantidad de ataque o de amenaza por el ser humano o por enfermedades biológicas, por hongos, como en el caso de las ranas, tú haces un análisis, un estudio de esto, y puedes entender cuál es la probabilidad del estado de conservación de X animal, entonces, allí es como ustedes ven luego a las organizaciones o a la PNG, en la calle, protestando, basta ya de talar los bosques, basta ya de matar los tiburones, alto a la caza de indiscriminada, no sé, de iguanas, por ejemplo, porque se hace un estudio poblacional de cuántos organismos hay, cuál es la tasa de reproducción, la viabilidad, luego que nacen, cuántos se mueren, porque también los cazan organismos biológicos dentro del mismo ecosistema, las serpientes matan, por ejemplo, la iguana, matan iguanas, se comen los huevos de la iguana o otras aves, los bullos, no sé, otros animales se comen también esos huevos y fuera el hombre va y le quita todos los huevos y mata la hembra y mata el macho, entonces, allí es donde comienzan los estudios de que por qué está prohibido cazar tal cosa o por qué hay veda, por ejemplo, de los camarones, pues porque la gente se excede, aparte de que esos animales ya tienen una presión biológica de un cazador, también tiene una presión biológica de un cazador que está en su ambiente, tiene una presión biológica de otro cazador que no es en su ambiente, o sea, el ser humano, nosotros vamos al mar, tiramos un trasmayo a coger todos los camarones que haya y no importa si vienen adultos o si vienen, denme un segundo que hay alguien que está entrando, no importa si el cazador si, perdón, si cuando cazamos traemos juveniles, lo que venga, entonces lo que estamos, lo traemos, entonces lo que estamos haciendo nosotros es quitándole un margen de vida a una población que necesita crecer, pero que la tasa de consumismo es mayor a la tasa de natalidad, o sea, dígame. Esto, sí, ¿cómo? Sí, ¿quién habla? Ok, Orlando, sí, acabo de aceptar. Era porque no tenía luz, profesor, y acabo de llegar a su momento. Ok, Orlando. Ya llegó la señora, el profesor, esto, lo del álbum es para la otra semana, ¿no? Sí. Yo esto no pude exponer mi charla la semana pasada porque no la hice, siendo sincero, pero yo se la envié en la noche. Entonces era para saber si se la podía exponer. Sí, puedes exponerla, ahorita yo te voy a dar un chance antes de que se acabe la clase y la expones. Ok, profesor, gracias. Listo. Entonces, así es la forma de cómo uno se da cuenta, conociendo con estudios taxonómicos de comportamiento, de entender cómo está cada especie y qué tan amenazada puede estar. Pero para eso, como siempre lo digo, hay que conocer qué es lo que tenemos y este tipo de estudios nos permite entender qué es lo que hay en Panamá, qué es lo que hay en las aguas. Las personas a veces en estos días, ahora mismo está lo de las vistas avistamiento de ballenas porque vienen a reproducirse a las áreas tropicales. Pero muchas personas no saben cuáles son las especies de ballenas que llegan a nuestras costas. Con esto podemos ver, por ejemplo, esta es una de las ballenas que llega, las borobadas, que vienen a toda la área tropical. Las borobadas, vienen, las ballenas de bridge, o sea, vienen todas a las áreas tropicales a poner, a dar a luz a su cría porque es un área más tropical, pero ahora también tienen depredadores porque ahora se están metiendo las orcas y las orcas están matándole las crías y demás. Entonces, pero para eso hay que conocer qué es lo que tenemos y qué es lo que llega a Panamá. Guilar Arap hizo esto, aquí está, el último estudio que el año pasado encontraron que las orcas se venían detrás de las otras ballenas para matarle a sus crías y eso tenía preocupada a la comunidad científica internacional. Digo, eso es un mecanismo natural, inteligencia natural, pero lo que pasa es que hay muchas de esas especies de ballenas que están en peligro de extinción. Entonces, la orca es un depredador violento que acaba con lo que encuentra de las crías, no perdona. Y ahí están los científicos tratando de ver qué se puede hacer, cómo, porque la población de la orca como no tiene un depredador como tan fuerte y no hay quien las controle y eso pasa mucho en la naturaleza que a veces es que no hay quien controle un organismo y al final ese organismo se vuelve hasta una plaga. Por ejemplo, les voy a decir algo, el talingo, el talingo es algo que lo trajeron para controlar y se ha vuelto una plaga y quién controla el talingo, eso es duro, esos llegan por todos los árboles y acaban con todo eso y es un escándalo y ese fecal es por aquí y ese fecal es por allá y se ha vuelto una plaga entonces el talingo. No lo controlan. O sea, otros estudios que tenemos aquí en Panamá hay un estudio para biólogos marinos que quieren estudiar biología marina o tiene una, le gusta esto es que el estudio es sobre manatí en el área de Boca del Toro hay un estudio por el Instituto de Mixonia dirigido por una doctora panameña que está trabajando con los manatís en Panamá en la laguna de San San Posac en Boca del Toro y está trabajando con estos mamíferos acuáticos interesantes y súper interesantes esos estudios que ellos están haciendo y así también podemos ver los reptiles marinos que poco se estudia sobre reptiles marinos las tortugas en la barqueta hay un proyecto de unas personas que conozco donde tienen lo que es el desove de tortugas y garantizar pues que los huevos lleguen hasta la playa y se vayan claro que dentro del mar ya es otra historia pero también pues hay un plan de conservación sobre las especies que están en periodo de extinción entonces por ejemplo en Panamá se sabe que tenemos muchas especies de tortugas o un par dentro de esas tenemos tortugas por ejemplo como la baúla la cabezona la verde o negra la blanca o verde que le dicen la carey que está en periodo de extinción la lora también que está amenazada muy amenazada y sus huevos las personas van a la playa se entierran todos los huevos y los venden para hacer ceviche para comer y demás entonces todas estas especies aquí están en este listado de escrita yo las voy a subir también a la plataforma para que ustedes lo descarguen y lo tengan como parte de aprendizaje como parte de tareas luego cuando alguien les quiera preguntar a sus hijos a sus primos las especies que hay en Panamá de tortugas especies de mamíferos esto les pueda servir a ustedes y eso también está accesible en la página de la ARAP sobre estos estudios que se han hecho y que se siguen haciendo también de las serpientes marinas una de las más venenosas que hay en Panamá hay un libro también de serpientes venenosas de Panamá que yo lo tengo en forma digital si alguien lo quiere quiere aprender de serpientes quiere ver cuáles son y cuáles no son venenosas para evitar matar una y matar la otra pues también puede echarle una ojeada y ver cuáles son las venenosas cuáles no son las venenosas pero esta serpiente marina es la Pelamis es una de las más venenosas de Panamá y está en el mar nosotros nos metemos al mar a bañarnos y demás y ella está en el mar sobre todo en las áreas como más litorales donde hay rocosa le gusta vivir mucho ahí y es bien venenosa también de los tipos de cocodrilos que tenemos en Panamá en Código en todos lados también están aquí en este listado entonces es súper interesante aprender sobre sobre los organismos que tenemos en Panamá donde sea planta, animal lo que a usted le interese y eso forma parte del aprendizaje de cada uno de ustedes ¿no? me ve si encuentro aquí el libro de serpientes entonces este el año pasado salió este libro este libro es gratuito y se llama Las serpientes de Panamá ¿por qué se crea este libro? se crea porque muchas personas matan a muchas serpientes diciendo o asumiendo que todas son venenosas dentro de la especificación taxonómica dentro de la evolución hay especies de serpientes que son venenosas y otras que no son venenosas por ejemplo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha matado esta o esta alguien me puede decir o compartir su experiencia creo que sí por se han comprado sí sí creo que yo acá en mi casa lo han matado creo que a la ¿quién habla? disculpe Ryan Ryan Navarro Ryan a ver cuéntame ah sí creo que la la de la derecha creo que esa la he visto creo que las dos creo que las dos creo que las dos las he visto ok ¿quién sabe cómo se llama esta que está aquí? a ver una de esas no es una boa ¿verdad? no es una boa ¿qué dicen los demás? ¿qué dicen Orlando? ¿qué dice Dashling? ¿por qué es importante conocer esto? yo siempre se lo digo a las personas las personas dicen no pero es que yo yo no quiero sí hay que conocerlo porque son animales que conviven con nosotros que están en el bosque que están en un árbol que se meten en los tallos que se meten en la casa que se meten en un depósito que se meten en la lavadora que se pueden meter hasta en un cuarto en el techo en el cirorraso en las carriolas entonces hay que conocer cuál es la diferencia esta que está eso no es una X esta es una X exactamente Botox Asper es el nombre Asper es el nombre y las personas generalmente matan más esta creyendo que es esta miren la X aquí tiene la forma de X la pupila del ojo claro uno no se va a poner a ver la pupila del ojo en el momento ¿no? pero vamos a hacerle un zoom miren la pupila del ojo como es la línea miren la cabeza como una forma más como de diamante forma y miren la cola es gruesa por acá y abruptamente se vuelve delgadita y este patrón de X que tiene aquí es por la que se conoce como la X nombre científico Botox Asper ahora las personas en la casa generalmente generalmente se encuentran a esta que está aquí le dicen a serpiente ojos de gato que tiene un mimetismo o un parecido a esta y que eso tiene una explicación de por qué hay animales que adoptan formas así colores para parecer que son peligrosos o para parecerse a alguien peligroso y ahuyentar a los depredadores pero no lo es esta serpiente que está aquí come ratones no tiene veneno y no es venenosa miren la forma de las manchas como son y es una de las serpientes que más se mata en Panamá y ella es muy importante porque se come las ratas y se come esos animales que andan por ahí de roedores esta también come ratas pero también come otras cosas más mata conejos mata otras porque tiene veneno ella dice yo tengo el poder para matar otros animales esta que está aquí no pongo principalmente ratones ratones pequeños y eso nos sirve a nosotros como control de plaga entonces eso son una de las cosas por las que se hace este estudio para educar a la población esto se le está brindando a las escuelas incluso para que los muchachos desde pequeños en la casa aprendan cuáles son las diferencias entre serpientes venenosas y no venenosas de Panamá y está en un vocablo muy fácil de entender nada complicado y te explica bastante de cómo es su biología cuáles son las diferencias de una forma muy fácil esta es una imagen de una serpiente que son bejuquillas que hay por ahí en todos los árboles en todas las ramas y que no les digo que no los va a morder si de repente ella pues por defenderse como un perro lo hace te va a morder pero la diferencia es que estas bejuquillas no tienen veneno hay personas que dicen que los muerde y les da fiebre la fiebre probablemente sea porque como ellas comen tantas cosas al morderte te pueden pasar algún tipo de bacteria y esas bacterias pues te causan que te dé fiebre en tu organismo entonces esa es la diferencia que hay esta es una boa creo que alguien preguntó y dijo que si era una boa esta es una boa esto si es una boa miren la diferencia se me pareció a mi se me pareció ok esta si es una boa una boa la boa emperador esto si es una boa diferente de la X y pues esta es Botriex una de las serpientes más venenosas de Panamá o la verrugosa está en las montañas está por allí por boquete por volcán en los árboles le gusta vivir y es súper súper venenosa esta serpiente es súper venenosa aquí se explica miren este libro está tan interesante que explica qué come explica todo cómo es su biología cómo son sus formas anatómicas dónde anda cómo se mueve y demás todo eso te lo explica de cada uno de esos organismos eso básicamente es lo que usted puede hacer claro en una forma más simple con cada una de las especies que usted va a elegir usted puede explicar las características de ella las famosas corales que hay corales verdaderas y corales falsas aquí también uno aprende cómo diferenciar de una una de la otra miren esta imagen interesante de cómo se sacaron los colmillos estos son los colmillos que entran dentro de la persona donde muerde el organismo miren la forma de cómo es e inyecta su veneno que tienen unas glándulas que están por aquí y aquí también explica un poquito del veneno de las serpientes qué hay que hacer qué no hay que hacer de los torniquetes qué no hay que hacerlo por qué no hay que hacerlo te explica sobre eso dónde son las mayores cantidades de personas que son mordidas en Panamá en qué área recuerden que las serpientes no pican ellas muerden porque tienen dientes tienen colmillos aquí dice medidas de primeros auxilios te dice qué hacer cuáles son las medidas de primeros auxilios que uno debe tener cuando si llega a ser mordido por una serpiente en campo qué hacer qué no hacer probablemente y te explica de una forma muy simple entonces luego te da un ejemplo te comienza a dar ejemplo de todas las serpientes que puedes encontrarte en camino dice las serpientes y los seres humanos todas sus relaciones que hay y comienza a explicar dice vía ilustrada de las serpientes venenosas y no venenosas más comunes de Panamá y te dice aquí está las corales te explica cuáles son todas las especies de corales que hay en Panamá dónde están aquí está la serpiente marina que antes les mencionaba creo que les dije que es una de las más venenosas que hay es bien venenosa la serpiente miren aquí tiene el símbolo aquí está la serpiente la hidrofis platurus dónde vive le gusta vivir en los arrecifes en los litorales y es venenosa aquí tiene lo de muerte llega hasta 114 centímetros y es bien venenosa así que si te está en el mar bañándose tiene que tener cuidado y usted ve un animal una serpiente de color negro con amarillo mucho cuidado porque es súper súper venenosa esta serpiente y en Panamá hay también tiene la coral la micrurus y todas las corales que hay las variedades que hay y así pueden encontrar todas las serpientes en este libro si alguien también lo requiere yo yo siempre digo que yo todo lo que tenga información yo lo comparto con todos los estudiantes porque a mí me encanta que los estudiantes aprendan y conozcan y sepan más y aprendan más y compartan conmigo no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto pues para terminar con este tema esos documentos usted nos dijo que se encuentran en la página de ARAP ¿verdad? sí en la página de ARAP bueno esto que tengo aquí no esto yo lo tengo yo se los puedo igual yo lo tengo todo y se los puedo facilitar ok usted me escriba el correo y yo se los mando todos ahí el correo ah perfecto muchas gracias ahí yo lo voy a escribir sí este libro es este libro de la serpiente desde el año pasado y ya les digo está en un idioma que no es tan científico es bien una novela y usted lo va a entender usted lo va a poder ver va a ver diferencias dónde está dónde no está y si usted por ejemplo tiene una finca y usted se encuentra muchas personas a veces me escriben y me dicen oye mira que estoy aquí me encontré esta serpiente y yo bueno déjame buscar porque no la conozco pero déjame buscar en el libro y la busco ah mira esta es furana de tal y es venenosa entonces les paso el libro a las personas y les digo ten ese libro porque tú trabajas mucho en eso o si quieres saber y allí puedes checar y ir revisando y después ya te la vas aprendiendo y que mira esta es venenosa esta es no cómo lo sé por tal cosa y así muchas personas empíricamente conocen a serpientes y así y así y así